Buenos días niños, bienvenidos a tu lección de los sonidos y como te dije ayer, hoy vamos a aprender esta última hilera y después de eso te voy a enseñar algo nuevo. So, vamos a repasar esta hilera, voy a empezar con estos enseñándote los dibujos para que mires lo que es, ok? Ok, este es un queso, so vamos a decir queso, queso, ok? Ok, el siguiente es zapato, zapato. Este es el dibujo de una hoja, como las hojas que están en los árboles que se caen. So, este vamos a decir hoja, hoja. Muy bien. Este es un yo-yo, con este puedes jugar, pones el dedito aquí, este es un hilo y este es de plástico o a veces de metal y lo avientas y luego se vuelve a subir para arriba. Este se llama un yo-yo y este le decimos yo-yo-yo-yo. Este de aquí es un instrumento musical, puedes hacer música con este y este se llama xilófono. Y lo toques así. Entonces, este es xilófono, xilófono. Muy bien. el que sigue este es un animalito y él se llama koala y este decimos koala koala y este es el último es la foto digo esto es la foto el dibujo de nuestro primer presidente de los eeuu que se llamaba josh washington entonces cuando veamos a él vamos a decirlo por su apellido vamos a decir washington washington que otra vez washington washington y esos son esa es la última hilera son los últimos dibujitos que teníamos que aprender y ahora quiero que saques tu papelito este se llama sonidos iniciales es el que te llevé en la bolsita y voy a apuntar y cuando yo te apunto vas a decir el dibujo dos veces y luego vas a aplaudir tres veces ok vamos oso oso avión avión imán imán uvas uvas estrella estrella mano mano pez pez sombrero sombrero luna luna tortuga tortuga dedo, dedo ratón, ratón conejo, conejo cepillo, cepillo nido, nido foco, foco bandera, bandera jirafa, jirafa gato, gato gemelos, gemelos chile, chile ñandú, ñandú vaca, vaca llave, llave queso, queso zapato, zapato zapato hoja, hoja yo, 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 yo xilófono, xilófono koala, koala Washington, Washington muy bien, ya hicimos toda la hoja trate de practicar eso con mami en casa lo más importante a mamás es de que reconozcan el dibujo si usted piensa que a lo mejor ya se lo aprendió se los puede preguntar a usted salteados y decirle qué es esto y que le diga ratón ratón y aplaude tres veces o chile, chile o sea, no en orden porque a veces se los voy a preguntar a veces en orden y a veces no en orden y lo que quiero es que reconozcan el dibujito porque así ya vamos a ir a la siguiente etapa mañana gracias nos vemos mañana